Las nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco presenta A pensar más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa está Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en La Convención, está Radio Quillabamba. Y otra emisora dominica está en Puerto Maldonado, en Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras que forman el grupo de las emisoras dominicas del Perú. Y se une a esta transmisión también otro grupo de emisoras amigas, como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, dos emisoras, La Decana y Radio Pública. En Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio de la Resolvizpa de Huancayo. En el 32º día de la cuarentena, saludamos a Rosa María. Se encuentra todavía en casa. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima, en todo el Perú y en el mundo entero, nos escuchan de todas partes. Y en efecto, hay bastantes noticias hoy, ya 32 días, Abel. Sí. Va a ser una cuarentena de verdad, de a 40 días. De 40 días, como, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Claro, bueno, el nombre viene, tú sabes que viene de otras pestes. De la peste bubónica. No de estas, sino de otras pestes donde, sobre todo de la peste negra, donde se dieron cuenta que si las personas se aislaban 40 días, al día 40 si sobrevivían, los que sobrevivían, ya no contagiaban. Esa era una peste que se transmitía por la pulga de la rata. Así es. En este caso, el virus, según los estudios recientes, de 14 días, aunque hay algunos que señalan que puede vivir hasta 21. El virus en el cuerpo humano contagiando, ¿no? El virus no es un ser vivo. El virus necesita una célula viva para vivir. Células vivas las consigue en el cuerpo de los seres humanos. Y camina con los seres humanos. No camina solito, no es como un animalito. No, no es un animalito. Pero hoy día vamos a hablar un poco de ciencia más adelante en el programa con la doctora Gisela Orjeda. Justamente para tratar de explicar estos conceptos que a veces son difíciles de entender. Y al ser difíciles de entender, son difíciles de aterrizar para las personas comunes y corrientes que comienzan a tratar de entender y de ahí tratar de sacar conclusiones que no necesariamente son ciertas, ¿no? Entonces, se necesita un ser humano para transmitir el virus. Entonces, si uno sale solo a una calle desierta donde no hay absolutamente nadie y no se cruza con nadie, no se va a contagiar. No hay nadie. Así es. Necesita al otro para poderse contagiar. Como dijo la doctora Mazzetti, es una guerra extraña porque todos somos soldados y todos somos el enemigo. O sea, el enemigo está en las personas, no está en el aire ni en el ambiente, no flota en el espacio y te cae encima como el meteorito que algunos vieron anoche. Entonces, en realidad, tienes que tener contacto con otro ser humano. Los animales, por el momento, no transmiten la enfermedad. Ya hay algunos estudios por los cuales si la madre embarazada sí transmite en el nacimiento, ¿no?, al bebé, pero inmediatamente los anticuerpos protegen al bebé y las mujeres embarazadas en la mayoría de las casas no tienen mayores riesgos. Y así se va ampliando el conocimiento porque, en realidad, como ustedes saben, este virus no tiene ni cuatro meses. Y todavía falta mucha investigación por hacer para ver cuáles son sus efectos a largo plazo. Porque eso, sí, realmente nadie lo sabe. Por el momento, nadie lo sabe. Bueno, a ver, quería plantearte un tema que surgió ayer de varias conversaciones y en las redes sociales sobre el tema de la escuela, que creo que es un asunto que hay que empezar a debatir. Hay varias realidades, no hay una sola escuela, hay varias realidades. Entonces, menos distingamos la educación universitaria, que acabo de escuchar hablando del tema, de la educación secundaria y de la primaria inicial. Por lo que hemos visto hasta ahora, los alumnos de educación universitaria, en general, responden bien a la educación virtual. Porque implica la concentración frente a una pantalla, no es cierto, escuchar un discurso y realizar actividades asincrónicas, que no son sincrónicas con la clase, sino asincrónicas. Lo mismo se puede decir en términos generales con los estudiantes de secundaria. No hay mayor quejas, incluso los de primaria más alta, que tienen cierta madurez. Pero el problema, la queja de los padres es primaria e inicial. Lo que dicen muchos padres es, mi hijo no se concentra, mi hijo no puede estar más de 20 minutos delante de la pantalla, escuchando un profesor, en una actividad, y finalmente mi hijo no está aprendiendo nada. Todo ese problema se traslada tanto a la escuela pública como a la escuela privada. Y ahí tenemos otro problema, es el problema de la conectividad. No todos tienen buena conectividad, hay también los que no la tienen. Hay un grupo que no tiene conectividad. Un grupo que la tiene, pero de mala calidad. Y un grupo que sí la tiene. Y esto diferencia claramente, y esto ocurre en la escuela pública y en la escuela privada, en ambas. Una cosa es estar en Lima, otra cosa es estar en una provincia que no tiene buena conectividad. Indicaron ayer, la empresa Movistar me hizo llegar una comunicación señalándome que el programa Internet para Todos sigue vigente. Se han conectado a un millón y medio de familias y van a conectar a cuatro millones, pero todavía está un proceso en marcha. Hice una asociación con varias entidades, con la CAF, etc., tratando de poner internet en todo el Perú. Pero, digamos, la pandemia los ha agarrado en plena expansión, pero todavía no han terminado. A eso hay que añadir nuevamente que Ociptel ha prohibido, es increíble lo de Ociptel, ¿verdad? Ahora, se malogra tu teléfono fijo y lo pueden venir a reparar. Siempre estuvo. Si quieres migrar de plan de datos, puedes pedir que migra al plan de datos. También estuvo. Lo logramos, ¿verdad? Toda la pelea. Para aumentar, para que ustedes puedan ver bien este programa, entre otras cosas, los que me están viendo en su pantalla. Ahora tengo 80 megas, antes tenía dos. No podía migrar porque lo prohibía Ociptel, se pueden imaginar, con la excusa de que el trabajador se iba a infectar si entraba a la casa. Pero, si el trabajador no tiene contacto con seres humanos, entra, le dice, señor, acá trabaje, y te paras a tres metros, el señor vive cubierto completamente con su traje de protección. No hay forma de que te contagies. Ni que te contagies tú de él, ni él de ti. Muy bien. Entonces, se amplió para migración de planes. Pero ahora, si tú, por ejemplo, eres un padre de familia que no tenía servicio de internet en tu casa, pero ahora lo quieres tener, porque tus hijos lo necesitan, no te lo dejan comprar. Ociptel ha prohibido la venta del servicio en estos momentos, la ha prohibido. Pero, realmente, es increíble, de nuevo, con la excusa de que el trabajador se contagia. Y el que viene a reparar el teléfono, no se contagia. Y el que viene al plan de migración de datos, no se contagia. Es una cosa de locos. O sea, ha asumido potestades sanitarias. Entonces, en ese contexto, la escuela enfrenta problemas muy serios. Primero, la disposición del propio alumno, cierto que es complicada. Segundo, la conectividad. Y tercero, y este es el tercer problema, es el problema económico. Y esto aplica para la escuela privada. Las escuelas privadas, en su gran mayoría en Lima, el 50% de la oferta privada en Lima, y el 50% de la oferta educativa en Lima es privada, o sea, es fuerte en Lima. Pero se trata de escuelas de menos de 100 alumnos, la gran mayoría, más de la mitad, que cobran pensiones muy económicas. Hay un grupo de escuelas dirigidas al sector BC que pagan entre 200 y 500 soles de pensión. Ese grupo socioeconómico ha sido brutalmente golpeado por la crisis, porque es el grupo de trabajadores independientes. Muchos padres que están en la informalidad, que viven de su oficio y del diario Vivir, que no pueden pagar la pensión. Entonces, en vez de sincerar y decir, ¿sabes qué? Yo, francamente, no puedo pagar una pensión privada, no la voy a poder pagar en muchos meses hasta que no regrese, alegan que sus hijos no están aprendiendo nada. Esa es una discusión muy fuerte de que va a tener que enfrentar el ministerio. Algunos colegios privados han comenzado a dar descuentos. Es por ciento, 20%, es lo máximo que te dan. Facilidades de pago. Y los colegios privados alegan con razón, señor, yo tengo una planilla contratada. No, el maestro no lo puedo votar. Contratado para todo el año. Se está dando sus clases virtuales. Así está trabajando. ¿Quién le va a pagar a ese maestro? Esto plantea, Abel, muchos problemas, porque hay que decidir que hay un primero. Y el sector público puede absorber a todos los niños que van a salir de la educación privada porque sus padres no pueden pagar la pensión. No es el problema. Y en este momento no los puede absorber. No en medio de la pandemia. Segundo, se puede autorizar a los padres a que retiren a sus hijos del colegio, que vuelvan el próximo año y que repitan el año. ¿Es una decisión de los padres? ¿O es una decisión del Estado? ¿O es una decisión de la escuela? Porque algunos padres están diciendo, miren, mi hijo está en, no sé, primer grado. Yo no lo voy a mandar al colegio porque lo considero muy peligroso. Regresan en agosto, igual se puede contagiar. Yo creo que este año mejor no va al colegio. ¿El padre está en capacidad de hacer eso sin incumplir sus obligaciones? Hay otros padres que dicen, en agosto regresan al colegio. Muy bien, después del 28 de julio parece ser que podrían regresar al colegio. Pero ya están advirtiendo que en la escuela pública y privada el retorno no se va a dar todos los días. Es decir, tiene que haber menos niños en la escuela y menos niños por aula para que se mantengan a distancia social. Entonces, en un aula donde habían 30 niños, ahora van a haber 15 niños. Entonces, unos niños van a ir lunes, miércoles y viernes y otros martes, cuáles y sábados para poder dividir el colegio. Pero igual, igual hay un contacto físico. La escuela es muy, muy cercana. No sé cómo se va a resolver esto, Abel, pero creo que las preguntas están planteadas. Las tres, el problema de la falta de atención de los niños de primaria inicial, el problema económico y el problema de conectividad. Te entero, parece ser que para, yo te digo, en educación universitaria no veo mayor problema. Implica un cambio enorme en la forma en la que se dicta, la interacción con los alumnos cambia, es verdad, pero se puede. No para todos los cursos, ojo, hay cursos que no se pueden abrir porque implican trabajo de campo, laboratorio. Pero, en el caso de secundaria, también. Yo acá lo veo en casa y creo que tiene muy buenos resultados. Pero estamos hablando de chicos de quinto y media. El caso de primaria, la mayoría de los padres que me llaman, me dicen, es un desastre. La profesora trata de hablar, nosotros tratamos de sentar al niño frente a la pantalla, el niño se distrae con lo que hay alrededor, se para, se va, trae un juguete, le dicen que haga algo, no lo hace, implica mucho trabajo de los padres en casa de estar encima del niño. Muchos padres también tienen su propio teletrabajo que realizar. Entonces, es una situación tremendamente complicada, plantea muchos retos. Yo creo que en algún momento deberíamos conversar con el ministro de Educación para ver qué piensa. Sin desmerecer el esfuerzo que están haciendo todos los maestros del Perú y sin desmerecer el esfuerzo que está haciendo el mismo ministerio de poner clases a través de radio y televisión. Pero también hay que dar salida a padres de familia que no están en realidad satisfechos con esta situación. Ni por lo que les enseñan, ni por lo que tienen que pagar. Y por la falta de conectividad también. No sé qué piensas tú, Abel, tú eres educador, sabes más que yo de estas materias. Bueno, yo lo veo muy difícil, o sea, en secundaria yo creo que se puede manejar, pero en primaria es muy difícil porque justamente el niño tiene, es parte de la educación, es la socialización y tiene que interactuar con sus pares, así es que no sé cómo se pueda superar esa parte. Claro. Ahora, hay algunos que dicen no, salvemos el año, de otra manera, o sea, empecemos en agosto de verdad, no hay vacaciones, no hay enero, no hay febrero, no hay marzo, y esos tres meses se compensan. Es posible, sí, claro, también es una alternativa, ¿no? Y que los chicos vayan al colegio los sábados, y que no hayan vacaciones de octubre, es decir, estudien de agosto a marzo, es más o menos como estudian en el hemisferio norte, digamos, sin feriados, sin fiestas, sin nada, sin, no, el día de Navidad, el día de Navidad, y todo seguido. Es posible, sí, es posible, pero de nuevo tenemos el problema económico de los padres. Me entero, el 50% de los colegios de Lima, de una ciudad de 10 millones de habitantes, son privados, chiquitos, tal vez, mucho de mala calidad, pero existen colegios de menos de 100 niños. Están cerrados en este momento, algunos están dando algún nivel de virtualización, otros no, están a la espera de instrucciones y los padres están en el plan de mejor lo retiro y lo presento el próximo año. Hay chicos universitarios que han tomado esa decisión, es decir, retirarse este semestre y regresar en agosto. Pero, el chico universitario no pierde un año, se dan cuenta, pierde un semestre, o sea, pierde de marzo, abril, a junio, julio, y en agosto regresa. En cambio, al niño que se le retira del colegio hoy, mayo, digamos, y ahorita, la vuelta de la esquina, no regresa hasta marzo del próximo año y es mucho tiempo también. Pero también está, o sea, lo que sucede es lo siguiente, y hay que recordar lo que dijo el ministro Ceballos, no van a haber actividades sociales hasta diciembre. ¿Qué actividad es más social que la escuela? No se me ocurre otra más social que la escuela. Así es. Estás en un aula con 30 personas muchas horas al día. Entonces, si la premisa es que no van a haber actividades sociales todo el año va a ser virtual, creo que a los padres se les tiene que dar la oportunidad de escoger o presentarles un plan alternativo, hay padres que dicen, bueno, los profesores no van a enseñar, entonces que los colegios pidan la suspensión perfecta y que saquen a todos los profesores. Que se queden solamente con los profesores para hacer algunas tareas semanales, digamos, de mantenimiento para que los chicos tengan algo que hacer. Pero el colegio empieza el próximo año. Otros, más apegados a que sus hijos no pierdan el año de ninguna manera, quieren que se continúe o sea, se insista que apueste por el sistema virtual. Hay una gran división entre los padres y como te digo, con esta piedra encima del problema económico. Simplemente en estas circunstancias no tengo la plata para pagar el colegio de uno, dos o tres hijos. No tengo. No tengo como pagarlo. Como no tengo como pagarlo y la escuela pública no me los va a recibir, no vayan al colegio. Ese es el problema. Y miren, en esto no se puede ser la punición no sirve, ¿no? O sea, sacar a Indecopi y decir que va a sancionar a los colegios, si el papá no tiene plata para pagar, no lo vas a sancionar. En efecto, hay la famosa ley del perro muerto, ¿no? donde el padre en educación solar puede no pagar todo el año y pagar en diciembre. Efectivamente, hay la famosa ley del perro muerto. Pero, ¿cómo haces con tu planilla de maestros? ¿Qué les dices? Que esperen a diciembre cuando el papá pueda ponerse al día. Un mes puedes aguantar, dos meses con los que sí pagan, compensas, un poquito, pero hay colegios privados que tienen el 50% de moratoria, 60, 70% que no han pagado abril, perdón, que no han pagado marzo, eso nos agarró marzo, y no tienen cómo pagar abril. Entonces, veo que el problema económico es un factor bien importante a considerar en este momento, no es que los papás no quieran lo mejor para sus hijos, si lo quieren, pero no tienen cómo pagarlo. Hay que sincerarse y decir, ¿sabes qué? no tenemos plata. La plata que generábamos simplemente ya no existe. No existe porque mientras no nos dejen volver a trabajar, no va a existir. Y además, recuperarnos va a demorar tres, cuatro meses. Probablemente yo, digamos, si estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para octubre puedo pagar. Tal vez. ¿Te das cuenta? Entonces, implica realmente una reflexión muy profunda del Ministerio de Educación sobre esta realidad complicada, muy complicada. Nadie quiere que su hijo se atrase un año, obviamente, pero si toda una generación se atrasa un año, bueno, la cosa es más llevadera, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué haces con el magisterio? ¿Qué haces con la... con el ingreso de miles de maestros? ¿Creas un bono para maestros? Es una situación súper complicada, la verdad, la que plantea el coronavirus. Por eso yo decía, es bueno que nos hablemos con la verdad. Ocultar estas cosas no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que los papás no tienen plata para... Y les parece que la primaria en este caso es un desperdicio. Pagarla es un desperdicio. Los chicos no están aprendiendo nada y que encima no tienen... O sea, tengo que pagar por un servicio que no es el que yo pedí, encima mi hijo no aprende nada y yo no tengo ni cómo pagarlo. Ese es el problema. Claro, los papás no dicen no tengo cómo pagarlo, lo que dicen es no estoy de acuerdo con el servicio que me están dando. Ya, no, pero la verdad es que no tienes cómo pagarlo, esa es la verdad. Ni tú, ni tú a tu casa, o sea, todos están en la misma situación. Y, por el otro lado, tienes una escuela que, digamos, supongamos que no tiene fin de luz, una asociación, porque tiene que pagar cosas que no puede dejar de pagar, como por ejemplo una planilla, una planilla de maestros y administrativas, aunque sea mínima. Tiene menos gastos de agua, menos gastos de electricidad, menos gastos de mantenimiento, y en efecto, pero esos menos gastos le permiten haber dado un descuento de 10%, pero no te permiten más que eso. No harán nuevas inversiones, ¿de acuerdo? Pero, no se te permite más de un, digamos, mínimo descuento como reconocimiento de la situación de los padres, pero no hay forma. No hay forma, la verdad que no lo hay. Me reitero, no es el problema en la escuela pública. La escuela pública tiene el problema en la conectividad. El problema número uno que es, no hay internet. Claro, si están contentos con sus clases por televisión y por radio, se puede compensar, pero de nuevo volvemos al problema de primaria. ¿Cómo se concentra un niño en primaria? O sea, un niño promedio, un niño brillante se va a concentrar de todas maneras y lo va a hacer súper bien. Un niño promedio no lo va a poder enfrentar, es bien complicado. Y algunos dicen, bueno, que se les dé todos los contenidos por radio y televisión y más adelante, estamos octubre, noviembre, diciembre, vienen evaluaciones para ver qué niños pueden ser promovidos y qué niños repiten el año porque no alcanzó. Es otra posibilidad. Rosa María, a esto hay que añadirle que si algo puede ser que esté funcionando actualmente es porque los papás están pendientes en casa, porque por cuarentena están allí y ellos están muy preocupados por esto y están atrás de los niños y de los jovencitos. Imagínate cuando empiece más o menos a abrirse otras actividades, los papás salen y los niños quedan libres. Claro, y además esto tiene una doble cara, los papás que están en casa están viendo las clases. Dicen, oigan, pero esto es muy poco, con esto los chicos no van a aprender. Por otro lado, como tú dices, los están cuidando ahora, pero hay muchos que hacen teletrabajo. Todavía hay un 10% de padres que están trabajando en su casa y que una madre o un padre que está en tareas domésticas y que no puede estar pendiente todo el tiempo, pero está, por lo menos está físicamente. El día que ese padre en un mes no dejen hacer alguna actividad económica, no sabemos cuáles, también es un misterio, pero supongamos que ya le tocó la tinca y le toca salir a trabajar, ¿quién se va a ocupar de ese niño que no va a volver a la escuela en meses? Es como te digo, es un compromiso. Mira, con los alumnos universitarios, lo primero que dices es, este es un compromiso enorme de ustedes con los universitarios, porque hay mucho de autoeducación. O sea, antes tú, por ejemplo, veías un video en clase, terminabas el video y hacías un debate. Ahora le mandas el link del video y hacemos el debate en un foro donde todo el mundo escribe sus opiniones y luego el profesor en otro momento discute las conclusiones del foro. Pero a lo que vamos es que eso implica un compromiso de que el alumno va a ver el video por su cuenta, va a participar en el foro por su cuenta y luego regresa a una videoconferencia donde se vuelven a discutir las conclusiones. Eso lo puede hacer un alumno universitario con cierto nivel de compromiso con su carrera y quiere terminar su carrera, que no quiere atrasarse, etc. Pero el niño primaria lo mandas a leer un cuento y el niño pues no lee el cuento. Porque como tú dices, no hay nadie al lado que le diga hoy vamos a leer el cuento como lo leemos en clase. No. No lo va a leer. Entonces, las actividades que podrían ser asincrónicas, o sea, podrías dejar una lista de actividades para que el niño haga. Abres este link, lees este cuento, escuchas esta canción, practicas estas restas, estas sumas, no sé qué, y luego nos volvemos a juntar. Pero si el niño no muestra mayor interés, no está en un ambiente de clase, donde un maestro lo guía, porque está solo, se pierde. Por más buena voluntad que tenga, se pierde. No es culpa del niño, eso hay que decirlo, ni tampoco de su maestro, ni tampoco del Ministerio de Educación, ni de la escuela, ni de los padres. estamos enfrentando circunstancias excepcionales, extraordinarias, y hay que entender que aquí no hay culpas. No hay culpas, si el niño repite al año, no es su culpa, por Dios, no es un castigo. Es como si hubiera sufrido todo un país una gran enfermedad, y hay que salir de esa enfermedad. ¿Qué piensa el público de esta historia? Bien, estoy leyendo algunos comentarios y dicen, prefiero la salud de mi hijo a que vaya a la escuela, ¿no? Y yo creo que la salud está primero. Bueno, hay muchos, muchos papás que dicen esto, si reabren las clases, mi hijo no va a ir a la escuela hasta que no haya una vacuna. Por ejemplo, la vacuna va a ser el próximo año. Ahora, hay que decir, y es verdad, los niños, gracias a Dios, se enferman de coronavirus, no que son portadores sanos, son transmisores de la enfermedad. Lo que puede pasar es que el niño se contagia en la escuela, regrese a casa y contagia a la abuela. La abuela se muera. El problema es que el niño... Imagínense ustedes que los niños vivieran en un internado con profesores que fueran inmunes y ya se enfermaron, por ejemplo. Es claro, ahí no pasa nada. Porque incluso el contagio entre ellos no va a causar estragos en su salud. Pasan 14 días y se acabó. El problema es que los niños viven en un entorno familiar con adultos que sí se enferman. Y, por ejemplo, si regresamos a clase, una recomendación que creo que va a ser fundamental es que los niños no vivan con los abuelos. A los abuelos hay que separarlos de los nietos, lamentablemente. Lamentablemente no pueden estar... Los niños no pueden estar con los abuelos yendo al colegio. Porque van y vienen trayendo no hay forma de que no contagien. Como hacemos miles de familias peruanas donde la abuela vive o el abuelo vive con los nietos. Expliquen cómo vamos a hacer eso. No es tan fácil tampoco. El niño no se va a morir. El niño probablemente jamás haga doce. Es un portador asintomático que es lo más peligroso porque nadie sabe que tiene la enfermedad pero que contagia a todas las familias. Por esta razón las escuelas están cerradas. No porque se vaya a vulnerar la salud del niño. El niño es un portador. El niño es un agente de contagio. Ese es el problema más serio. Como reitero, si tú puedas segregar a los niños colocarlos en un internado donde no hay adultos o los adultos son inmunes no sería nada. Pero eso no es posible. Nos recuerdan también Rosa María que hay abuelos que se encargan de los niños porque los papás trabajan. Así es. Reitero. O sea, lo lógico es que un niño que está yendo a un espacio de socialización donde está el virus no tenga contacto con población de riesgo y resulta la única persona que lo cuida todo el día es su abuela. La que lo lleva al colegio y la que lo recoge al colegio. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso es bien importante en... O sea, cuando tú aplicas políticas públicas tienes que pensar en la realidad de la familia peruana. Ahí hay una... una realidad. Una gran verdad además. O sea, muchos abuelos ocupan de sus nietos personalmente con una gran ayuda dentro de la familia, dentro del esquema familiar. Son muy importantes. Entonces, ¿cómo haces? Imagínate. Y además, lamentablemente los abuelos son los que tienen mayores problemas de salud. Pueden tener asma, diabetes, haber tenido tuberculosis, haber tenido una serie de enfermedades en su pasado, sufren de enfisema, EPOC, etcétera, que no les permitiría estar en una situación de riesgo porque se van a enfermar de todas maneras. Entonces, reitero, es muy, muy compleja la situación de la educación hoy día, sobre todo la educación privada nivel socioeconómico BC, que es la mayoría de la de Lima. Hay un millón de niños involucrados en esto. Porque los padres no tienen conectividad, porque los padres si tienen conectividad la tienen de mala calidad. Si la tienen de buena calidad no pueden pagar. Pueden pagar sin ya, pago a los de secundaria porque en fin, ya están en secundaria, pero los de primaria no. ¿Tiene derecho el padre a decir mi hijo no va al colegio este año? Según la ley los padres estamos obligados a educar a nuestros hijos. La pública, la privada, en la que fuera, tenemos que prestarles ese servicio educativo es la obligación de todo padre que su hijo atienda la educación porque la educación es obligatoria. Es nuestro deber en la ley, en el Código Civil, en la ley de educación. El deber es educarlo. ¿Puede un padre decir por razones sanitaria, económica, mi hijo no va al colegio este año? Es complicado. Es complicado. Y la otra pregunta que muchos padres se hacen ya, el niño no va al colegio este año, ¿qué voy a hacer con él metido en la casa todo el año? Este mes se está volviendo loco el chico casi el resto del año porque no va a tener partido de fútbol, ninguna actividad deportiva, ninguna actividad cultural, no hay vacaciones útiles, no hay nada. Nada. Solo actividades solitarias. Puede leer, puede pintar, puede hacer otras actividades, pero en solitario. es la verdad bien complicado. Así es. Hay actividades en solitario que se pueden hacer, ¿no? Yo tengo que reconocer acá algo que me conmueve mucho porque he visto en unos videos de esfuerzo que están haciendo muchísimos deportistas, atletas, ¿no? Atletas de federaciones, profesionales, en mantener su entrenamiento dentro de una situación de confinamiento, ¿no? ¿Cómo han adaptado con lo que han podido, ¿no? La mesa de la cocina, este, no sé, el sótano en un edificio para poder continuar su entrenamiento, entrenamiento físico me refiero, ¿no? Pero, ¿cómo le puedes pedir eso? No es de primaria. Por más disciplinados que sean, es bien complicado. Es bien complicado. Entonces, estamos en una situación, de repente me estoy anticipando, de repente me dicen del Ministerio de Educación, no, pero si esto se va a resolver en un mes ya sale la vacuna. Dios bendito, ojalá, pero no, no, no creo que me esté anticipando porque estamos llegando a fin de mes, y a fin de mes se paga el colegio. No pagaste en marzo, ya te agarraron medio calato, abril, te agarraron absolutamente de nuevo. No vas a poder pagar abril, lo vas a hacer en mayo. En mayo de repente no te dejan salir a trabajar. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que pensar un poco en la angustia de los padres respecto a la situación de educación de sus hijos y de su imposibilidad de poder cumplir con el colegio, y de colegios también reitero que tampoco están preparados para una educación digital. De este 50% de colegios de Lima, muchos podrán, sí, pero habrá otros también muchos que no podrán ofrecer una educación virtual. Porque ofrecer una educación virtual es un salto enorme, es un esfuerzo enorme de la institución educativa. Enorme, a ver, no sabes la cantidad de horas le tienes que meter a manejar no solamente la parte técnica que es pesada porque no la conoces, mi experiencia es ir a auxilio a cada rato para conocer las herramientas, una vez que conoces las herramientas, dar el contenido a esa herramienta para que sirva para el objetivo que estás buscando. ya, tienes la experiencia de tu clase, claro, pero las experiencias te sirven, pero ¿cómo vamos para que este contenido que antes lo manejábamos en clase de esta manera se convierte en una tarea, en una actividad donde la interacción se dé por correo electrónico con cada alumno en particular y ya no en un aula? para algunos alumnos les digo que puede ser hasta muy positivo porque hay una interacción con el profesor mucho más directa, pero el profesor es mucho más demandante, implica protocolos, etcétera, incluso formas de relacionarte con los alumnos que son diferentes. Rosa María, ya estamos en comunicación con la doctora Gisela Orgeda, ¿hacemos una pausa primero porque son 8 y 40 o vamos de una vez? Vamos de una vez porque, ¿pausa? Si me piden una pausa chiquitita y volvemos con la doctora que ya está en línea. Perfecto, regresamos para hablar de ciencia, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos con A Pensar Más a través de las emisoras de Sodomco. Bien, todo el Perú nos escucha. Rosa María ya está en comunicación con nosotros la doctora Gisela Orgeda, expresidenta de Concitec y una científica peruana muy reconocida. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, doctora, y gracias por estar con nosotros. No, encantada, Rosa María, siempre es un placer conversar contigo. Bueno, queríamos hablar un poco de ciencia para que nos entienda un poco el público y aterrice en estos conocimientos que son importantes hoy para manejar el COVID. Alguna gente me dice por qué aparecen nuevas enfermedades. ¿Dónde estaban? ¿Estaban en algún lugar? ¿Son mutaciones? ¿Qué cosa es una nueva enfermedad? Mira, Rosa María, primero yo te quiero comentar que no soy un experto en el virus, nada más, para decirle a todo el mundo eso, pero como bióloga sí puedo contestar ese tipo de preguntas, cada especie que existe en el mundo tiene sus propias enfermedades y normalmente, habitualmente, vamos a decir así, habitualmente, esas enfermedades no saltan de una especie a otra especie. por ejemplo, todas las plantas tienen virus y que atacan, vamos a decir, a la vid, otros virus atacan a las papas, etcétera. Los virus y las enfermedades pueden atacar a especies parecidas, ¿no? y a veces, y eso es el mecanismo de la vida, nuestro ADN cambia, ¿no? Y el de los virus también y el de las bacterias también y hay a veces una casualidad muy grande en que ha habido un cambio mínimo que le permite a un virus saltar esa barrera que hay entre las especies, como saltar un muro, ¿no? para invadir otro dominio, ¿no? y eso es lo que ha ocurrido con el COVID. Entonces, acá yo creo que tenemos mucho que llamar la atención sobre algo que hacemos mucho en nuestro país y que está muy mal y que es el tráfico de animales silvestres. El Perú es uno de los grandes exportadores ilegales, exportación ilegal de animales silvestres de nuestra selva. Esto tiene un doble daño porque por un lado estamos exterminando a estos maravillosos animales que están allí felices y tranquilos, ¿no? Y por otro lado estamos facilitando este salto. Entonces, yo quisiera a través tuyo hacer un llamado a toda la gente que sepa quienes están haciendo tráfico ilegal de animales porque esto tiene que ser de animales silvestres, por supuesto. Esto tiene que ser una gran campaña en el mundo entero para comenzar. Ahora, mire usted lo que pasa con los mitos. Gente en Chiclayo entendió que este era un virus del murciélago y había que matar murciélagos. ¿Perdona? Que en algunos lugares, como en Chiclayo y en el Perú, pensaron que matando murciélagos el virus ya no pasaba a los seres humanos. Mira, los murciélagos, hay muchísimas especies de murciélagos. La mayor parte de murciélagos son pequeños animales fructívoros, o sea, que se alimentan de frutos y que además son benéficos para la naturaleza y para la agricultura porque polinizan las plantas. Entonces, son animalitos que viven tranquilos. Si nosotros no los molestamos y no entramos en su hábitat, nada va a ocurrir. ¿No? El problema es cuando traficamos con ellos, los llevamos a nuestras casas, este, ellos no están hechos y nosotros tampoco para estar juntos en un mismo ambiente, en un mismo salón, en un mismo lugar, ¿no? Entonces, no hay que matarlos, hay que dejarlos tranquilos, son muy benéficos, simplemente no hay que meterse con ellos y no traficar animales silvestres. Esto es un, el tráfico ilegal de animales silvestres en el Perú es un drama. Yo quisiera llamar la atención de las autoridades, de las autoridades, ser for, tiene, sabe mucho sobre eso y está en una lucha permanente, pero hay que ponerle más fuerza a este aspecto. en China, por razones culturales, los chinos consumen animales silvestres y ese es el problema, entiendo, el consumo de estos animales. Bueno, no está comprobado que el COVID haya surgido del consumo de murciélagos, ¿no? existe solamente un reporte anecdótico de este asunto, pero no está comprobado que haya ocurrido de esa manera. Yo he viajado bastante a China y sí, efectivamente, pues es un país gigante con una tradición culinaria fantástica, fantástica, ¿no? donde comen cosas que para nosotros serían cosas raras, que yo misma he comido, por ejemplo, mal agua, ¿no? Pero, bueno, no son nuestras costumbres, pero es lógico que en un país tan grande como China este tipo de cosas puedan ocurrir debido a que son, es demasiada gente, o sea, por probabilidades nada más vamos a tener que puede ocurrir en China, no, no está asociado a haber comido morciélago. Muy bien, explíquenos, doctora, ¿qué cosa es un virus? La gente piensa que un virus es un animal vivo. Bueno, es algo muy chiquitito que vamos a decir para explicarlo en términos generales está como el límite entre lo vivo y lo no vivo, son pequeños cristales cuando están fuera de los seres vivos, ¿no? Y que solo se pueden reproducir si es que entran a una célula viva, ya sea de una planta, de un animal o de un ser humano y son chiquitísimos, chiquitísimos, ¿no? Y eso también luego podremos conversar sobre las máscaras de tela, ¿no? Que en realidad no protegen tanto, ¿no? Pero los virus son digamos seres, ¿no? Que normalmente están como inanimados, están en diferentes superficies, están en repositorios vivos, o sea, en plantas, en animales, etcétera. Y este que cuando entran a nuestras células se comienzan a reproducir, hacen millones de copias de sí mismos, pero utilizando la maquinaria de nuestras células. Nuestras células yo quisiera que nos imaginemos como una una sala, una sala con cosas. Así es una célula, tiene un volumen y adentro tiene como un gel, es todo como un gel, ¿no? Donde están diferentes organelos, diferentes partes de la célula que forman la maquinaria de la célula. Eso no lo tiene el virus, entonces el virus necesita entrar a una de esas, a cualquiera de nuestras células tiene afinidad, ciertos virus tienen afinidades por unas células, otros virus por otras, ¿no? Entra y captura, captura toda nuestra célula para replicarse y evidentemente mata a la célula, la rompe y salen miles, millones de virus que van a infectar a todas las células vecinas. Ahora, ¿esa célula no se defiende? O sea, no hay un sistema de defensa, ¿cómo funciona la defensa del mismo cuerpo? Siendo el COVID, exactamente. Y en general, frente a un virus, cualquier virus, ¿qué hace la célula? ¿Podrías repetir la pregunta, Rosa María? Sí, no, no, es que le preguntaba ¿cuáles son las defensas de la célula? Hola, no estoy escuchando. Preguntaba Rosa María, doctora, ¿cuáles son las defensas de la célula? ¿doctora? ¿doctora Orjeda? Creo que lo hemos perdido, a ver. Sí, un momentito. Es complicado, pues la comunicación es un acto. ¿doctora Orjeda me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Estamos saltando, saltando mucho, entonces, claro, la doctora está en su casa, yo soy la mía, Abel está en la radio, entonces tenemos que hablar los tres, y esto puede terminar siendo bastante complicado y se nos complica a veces, algunas mañanas, porque la explicación venía muy interesante. María, ya estamos nuevamente conectados con la doctora, ¿puedes volver a repetirle tu pregunta, por favor? Lo que decía, esta célula atacada tiene que tener un sistema de defensa, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende la célula? Los cuerpos tienen diferentes mecanismos y eso son lo que se llama el mecanismo inmunológico que lo tenemos los seres humanos y los animales. Las plantas tienen otros mecanismos de defensa diferentes, porque no tienen un sistema inmunológico, entonces nosotros producimos, deben haber escuchado, ¿no? anticuerpos que son anti ese cuerpo extraño que ha entrado en nuestras células, ¿no? Y justamente estos, esta producción de anticuerpos que tiene nuestro organismo para matar a los virus, comérselos, vamos a decir, a cualquier cuerpo extraño, en el caso del COVID demora en producirse unos días, una semana, diez días, me parece, y es por eso que las pruebas serológicas que son que miden nuestra respuesta inmunológica, ¿no? Captan sustancias que produce nuestro cuerpo y no al virus mismo, es por eso que los primeros días las pruebas rápidas o serológicas no necesariamente van a dar un positivo cuando la persona está infectada, ¿no? Ahora, si podemos aislar esos anticuerpos de las personas que ya están sanando y aislarlos, ¿no se pueden convertir esos anticuerpos en una vacuna para todos? Bueno, eso es más o menos, digamos, no es que aislarlos, sino el mecanismo de las vacunas es otro, ¿no? Ese más bien sería una especie de sistema de antiveneno, ¿no? Todos los suelos antiveneno lo que hacen es darnos rápidamente las sustancias que produce un cuerpo para luchar contra un tóxico, que sería el veneno de serpiente, porque como este veneno actúa tan rápido en nuestro cuerpo, hay que inyectar las sustancias que inmediatamente luchan contra el veneno, pero en el caso de los virus, vamos a decir, la varicela, la viruela, la polio, todos esos son virus, ¿no? que el mundo ha erradicado prácticamente, funcionan con las vacunas y la vacuna no es sino el mismo agente del organismo patógeno, ¿no? o del virus, pero muy debilitado para que nuestro cuerpo produzca ya anticuerpos y nuestro cuerpo va a guardar ese conocimiento durante muchos años y si un virus nos ataca muy rápidamente nuestro cuerpo va a producir esas defensas para matar al organismo extraño, es así como funcionan las vacunas, ¿no? Lo que tiene que hacer la ciencia es encontrar un virus debilitado del COVID para convertirlo en una vacuna, pero hay que recordar que al COVID recién lo conocemos tres meses y los procesos para producir vacunas son largos porque hay que hacer pruebas primero hay que hacer pruebas pruebas en células luego hay que hacer pruebas en animales menores ¿no? en animales mayores digamos tipo simios y luego hay que hacer pruebas en humanos ensayos clínicos para asegurar la la que la vacuna no nos haga daño en otros aspectos ¿no? Ahora los estudios sobre el COVID a diferencia de otros han avanzado muy rápido o sea el genoma se secuenció en 10 días para la ciencia yo creo que es un récord ¿no? ¿podemos prever otros récords? Con las técnicas que se tiene hoy día se puede hacer un secuenciamiento muy muy rápido en pocas horas en verdad pero yo me alegro mucho que el INS haya logrado muy rápidamente secuenciar el genoma del virus sobre todo la cepa que ha llegado al Perú y que sepamos que no es exactamente la misma y esa secuencia va a un repositorio mundial para poder justamente a partir de ese repositorio generar posibles vacunas ¿no? O sea la importancia de secuenciar el genoma en cada país cada cepa es que eso permite producir finalmente la vacuna bueno una vacuna mucho más eficiente así es porque ahí sabemos cuáles son las partes que mutan más por ejemplo y de lo que se trata es hacer una vacuna que pueda servir a todas las partes del mundo a gente de todas partes del mundo y no solamente a unos cuantos ¿no? Ahora este virus que viene de China que nos dice que muta ¿se convierte en otra enfermedad o es la misma enfermedad? Explíquenos eso de las mutaciones todos los seres vivos mutamos es así como los seres humanos hemos llegado a ser seres humanos a partir de hace millones de años el primer ser vivo fue una célula ¿no? fue una célula en el mar ¿cómo hemos llegado a devenir seres humanos y a ver leones tigres llamas vicuñas etcétera todo ¿no? eso es todo un proceso de selección natural pero selección natural ¿a partir de qué? a partir de las variaciones naturales producidas por las mutaciones de los seres vivos ¿no? entonces esto es un proceso la mutación es un pequeño cambio o un gran cambio ¿no? hay de diferentes tamaños puede ser desde una sola letra del ADN a trozos muy grandes del ADN ¿no? son mutaciones son cambios esos cambios a veces no producen ningún cambio que podamos ver otras veces producen pequeños cambios que pueden ser de todo tipo de coloración de peso de capacidad pero sobre todo los que son útiles en la evolución son los pequeños cambios que le permiten a un individuo dejar más hijos para la posteridad claro o sea la sobrevivencia incluso en el virus es lo que va a normar sus mutaciones el virus muta para sobrevivir ¿qué quiere decir? que ese individuo fue exitoso para dejar sus genes al futuro ¿no? y así poco a poco van cambiando las poblaciones y eso pasa con los virus exactamente igual que con cualquier otro ser vivo así es todos los seres vivos tenemos esa capacidad de tener mutaciones y dejarlas a las generaciones futuras claro lo que hace que los virus sean tremendamente peligrosos ¿no? porque si su éxito es sobrevivir y esa sobrevivencia amenaza nuestra propia existencia estamos en una guerra que tiene que ser muy constante ¿qué posibilidades hay científicas de adelantar un tratamiento digamos no digamos una vacuna pero un tratamiento efectivamente Rosan María por eso es muy importante la política científica y la formación de personal altamente calificado en todas las áreas porque hoy con el COVID hemos visto esto en una amenaza real a nosotros pero hay muchas amenazas reales a nosotros y a nuestra vida que no vemos por ejemplo plagas de nuestros alimentos que de pronto pueden llevarse totalmente vamos a decir todos los cultivos de papa del Perú o todos los cultivos de maíz ¿no? y que de pronto todos los agricultores se queden sin cultivos ¿no? o es decir hay plagas así y hay problemas que tenemos para los cuales que pueden ser catastróficos para los cuales tenemos que estar preparados pero no solamente tenemos que estar preparados ante lo malo que puede venir sino que tenemos que estar preparados para aprovechar crisis para poder lograr cosas buenas por ejemplo ahora con el COVID deberíamos tener gente ya preparada capaz de desarrollar una vacuna de la cepa que ha llegado al Perú ¿no? claro es un ejemplo entonces para eso sirven las políticas científicas y para eso sirve la planificación y tener programas nacionales ¿no? que hayan sido construidos en consenso con mucha gente científicos y aquellos que ministerios ministerios de salud ministerio de pesquería de agricultura etcétera para ver qué necesitamos Rosa María este desastre que nos está ocurriendo ¿cómo es que vamos a salir de él? debido al talento humano acá no hay puentes rotos no ha habido terremoto los puentes van a estar ahí excepto aquellos que se desplomaron ¿no? pero este es el talento humano el que nos saca de estas cosas y por eso es tan importante invertir en educación superior invertir en ciencia tecnología de innovación sobre el tema de las mascarillas han habido enormes contradicciones cuando esto empezó en marzo los primeros días se nos dijo enfáticamente que no era necesario usarlas y que más bien debían preservarse para el personal médico para la gente que realmente estuviera enferma y para las personas que atendieran a los enfermos pero que los ciudadanos comunes y corrientes no tenían que tener ninguna mascarilla porque en realidad esto era para que el contagiado no contagie a los demás esta semana el Perú ha decidido poner multa a quien no use mascarilla es decir se ha vuelto obligatoria de la noche a la mañana se están fabricando de tela en el Perú lavables reusables pero hay la preocupación de que esto esté dando una falsa seguridad porque en realidad seguimos en el problema de no saber si el virus atraviesa o no atraviesa la tela bueno si atraviesa la tela definitivamente pero también actúa como una barrera yo quería comentarte aquí como es que actúa la ciencia la ciencia te dice bueno hasta el momento hasta este momento no tenemos evidencia de que esto sea útil o de que esto sea malo no entonces con investigaciones más con más profundas no de pronto encontramos algo nuevo y allí avisamos a la población ah tengo un he encontrado esta nueva evidencia de que la mascarilla sí ayuda a detener la la diseminación del virus entonces se hace la alerta no es que uno cambie de opinión sino que este virus es muy nuevo no existía hace tres cuatro meses entonces en tres meses no se puede conocer todo sobre el virus o sea cuánto tiempo duran las superficies por ejemplo si se transmite a través de la comida que cocinamos si se transmite a través del agua si se transmite a través de las heces o los excrementos todo eso tiene que ser estudiado y está siendo estudiado pero poco a poco van saliendo los resultados y por eso parece que se cambia de opinión pero no es que se cambie de opinión sino que hay nueva evidencia ¿no? muy bien y al respecto de las mascarillas un poco en preparación a esta esta conversación como te he dicho no soy experta he estado leyendo sobre este asunto y una de las recomendaciones para el gran público son las mascarillas hechas a partir de de tela de algodón de polos ¿no? de un polo viejo ¿no? y ese tipo de mascarillas filtra hasta 70% de cualquier cosa que respiremos ¿no? entonces eso es para la gente que digamos normal como tú como yo que he caminado que podemos salir a hacer alguna compra si no tenemos acceso a una mascarilla con filtro esa sería esa sería la mejor opción y sobre todo lavarse las manos ¿no? lavarse las manos antes lavarse las manos después desinfectar las cosas con lejía diluida etcétera las cosas habituales de siempre que sanaría claro pero entonces si sirve pero como dice no es 100% pero te da una protección de 70% 70% si eso es lo que he leído y luego de repente te voy a enviar un vínculo de de un de una de una experta que está hablando justamente sobre las mascarillas ¿no? que tal vez lo puedes difundir porque es una de las expertas este mundiales en estas cosas es española o sea el video está en castellano y ella lo explica muy muy bien perfecto bueno muchísimas gracias doctora por este tiempo que nos ha dado para poder hacer un poco de difusión sobre aspectos científicos que a la gente le cuesta mucho trabajo entender porque claro como usted dice no ha habido una política en el Perú de promoción científica la ciencia nos es ajena cuando es parte de nuestro día a día ¿no? y ya estamos pagando la cuenta en estos días sí Rosa María y escuché que estabas comentando también sobre el asunto de las clases virtuales como tú sabes yo soy profesora ¿no? universitaria y claro lo que escuché que tú decías es muy cierto no solamente para el colegio sino también para las universidades tenemos que tener no solo digamos un buen sistema una buena plataforma para clases virtuales ¿no? sino además se necesita entrenamiento y capacitación para poder hacer esas clases clases que no sean aburridas clases en las que puedan interactuar los estudiantes y que verdaderamente aprendan ¿no? no todos los cursos en una universidad pueden ser virtuales pero habrán algunos así es lo que se pueda ¿no? los que se puedan buenamente sí pero hay laboratorios trabajo de campo muy complicado convertirlo en clase virtual no estábamos conversando que en la universidad sí podemos encontrar cierto compromiso del estudiante porque sin el compromiso del estudiante la virtualización es un desastre pero en primaria hay muchas dificultades en este momento muchísimas dificultades porque son niños entonces es mucho más complicado disciplinar un niño para que se siente delante de una pantalla muchos minutos al día ¿no? es mucho más complicado pero en esas peleas estamos en el Perú en este momento muy bien doctora Rosa María permíteme hacerle dos preguntitas a la doctora me están preguntando sobre una recomendación que dio sobre el horno microondas que un minuto nuestros alimentos en el horno microondas eran muy útiles porque mataban todas las bacterias que podía tener doctora bueno el virus de COVID es un virus que es muy lábil o sea muy sensible al calor fuerte entonces y las bacterias por supuesto también ¿no? pero lo que yo quisiera decir es que no hay nada demostrado en que el virus COVID pueda ser transmitido a través de los alimentos eso sí debemos cuidar que nuestro proveedor de alimentos y me refiero a gente que vive sola y que compra su menú por ejemplo ¿no? tiene que verificar ver que la persona que prepara su menú aunque se lo lleva por a su casa a su hotel al cuartito donde está viviendo de repente hasta lejos de su familia ¿no? que no tienen cocina y por eso tienen que pagar su menú a la señora de la esquina que verifiquen cuáles son las medidas de higiene que tiene la persona que le provee uno tengamos la vacuna ah bueno este aún todavía no le pregunto a mi bola de cristal ¿no? pero este son procesos largos yo sé que el doctor Mirko Simic de la Universidad Cayetano Heredia quien nació mi colega y es una persona brillante y muy comprometida junto con el dueño de Farvet que se llama Manolo Fernández que es un veterinario también brillante y muy comprometido y que ha producido ya vacunas de otros coronavirus que afectan a las aves están asociados desde hace algún tiempo para producir vacunas ¿no? y creo que ellos están trabajando también para una versión peruana de vacuna pero luego de haber producido la primera vacuna todavía faltan las pruebas con animales con primates y finalmente los ensayos clínicos el tiempo son vamos a decir más de seis meses seguramente yo me atrevería a decir hasta hasta un año pero no sé en qué punto del trabajo se encuentren ellos claro porque hay que esperar 14 días en cada prueba ¿no? para ver los efectos de la reproducción y lo demás o sea que es complicado bueno yo creo que ellos tienen otras maneras moleculares para verificar resultados también ¿ah? también ok muy bien Abel bien bien agradecemos a la doctora Gisela Orgera que ha tenido la gentileza de contestarnos así es muchísimas gracias y algún día nos veremos nuevamente por supuesto y nos podremos saludar como corresponde muchas gracias doctora por estar con nosotros esta mañana bien gracias por la invitación muchísimas gracias doctora muy gentil de su parte bien Rosa María hay preguntas hay preguntas respecto al tema y respecto al tema de la educación también así es me imagino yo también tengo montones de preguntas lo que no tengo es respuestas a ver vamos vamos con algunas preguntas nos preguntan si se podría regular el homeschooling el homeschooling el homeschooling es una práctica que se realiza mucho en los Estados Unidos donde los padres se comprometen a enseñarle en casa a sus hijos tiene sus pros y sus contras el primer contra es que no hay socialización del alumno y eso es parte de la educación y es una parte muy importante de la educación aprender a hacer vida social pero algunos dirán bueno el problema es que si no hay vida social justamente es la oportunidad lo segundo es que necesitas padres que sean educadores y el problema es que no todos los padres son educadores yo puedo ser una buena profesora universitaria pero puedo ser una pésima educadora de primaria porque no tengo la formación y una cosa es ser madre y otra cosa es ser maestra son dos cosas completamente diferentes e incluso uno puede perjudicar su relación padre-hijo por tratar de sustituirla por una maestra o hijo que tampoco funciona entonces esto no es para todos puede ser una alternativa en el sentido de validar un año escolar es decir me voy al homeschooling el niño trabaja digamos el ministerio pone a disposición de los padres de familia todos los contenidos pero más que contenidos la educación hoy día es por capacidades por competencias pero en fin y hay un examen anual a final de año para todos los que quieran revalidar digamos el año que se ha hecho en casa esa podría ser una alternativa pero digamos no es la panacea porque tiene reitero muchos problemas y además si el padre regresa a trabajar en mayo si el padre regresa a trabajar en junio julio ¿quién se hace cargo del homeschooling el resto del año? entonces hay pros y contras se hace mucho en Estados Unidos sobre todo cuando la madre o el padre son maestros retirados entonces ellos mismos siendo maestros o maestros en retiro o la abuela es maestra retirada y está en casa se hace pero tiene que haber alguien que tenga alguna competencia en materia educativa si no no funciona muy bien ¿qué más? bien luego Rosa María están preguntando también si nos puedes recordar a todos cuáles y yo me incluyo también ahí cuáles son nuestros derechos en este tiempo de de emergencia en estado de emergencia por el video este que se ha hecho viral en las redes sociales el de la policía que ingresa a la casa de una pareja de esposos con sus tres hijos y los conmina y se los lleva detenidos a los varones y a las mujeres no lo que hemos visto es un abuso un abuso de poder yo espero la sanción correspondiente porque tiene que ser ejemplar Rosa María tengo el video ¿deseas que lo ponga un ratito? mira ponlo sin audio para yo poder ir explicando un poco porque ya estamos a las nueve ediciones y no vamos a alcanzar el tiempo pero a ver vamos a explicar cuando se decreta el estado de emergencia usted no pierde ningún derecho salvo cuatro es decir usted no pierde el derecho a la vida no pierde el derecho a la intimidad no pierde el derecho al honor no pierde el derecho a la libre asociación no pierde el derecho de contratación no pierde el derecho de trabajo no pierde ningún derecho salvo cuatro que se restringen con fundamento ¿ok? el primero es el de la detención efectivamente a usted lo pueden detener sin flagrancia y sin mandamiento motivado por el juez pero si lo van a detener varias horas tienen que ponerlo en el proceso del fiscal de inmediato dos la libertad de tránsito se restringe se restringe ¿no? pero usted no lo ha metido preso usted puede ir a comprar con su máscara con su distancia con su lavada de manos con todo lo demás usted sí puede ir a comprar cualquier persona que le prohíba ir a comprar es una persona que está incumpliendo las disposiciones constitucionales el derecho de reunión está prohibido pero no no vivir con tu propia familia dentro de tu casa eso no es una reunión eso es la convivencia natural este era un grupo familiar que estaba celebrando un cumpleaños este cumpleaños tenía una música un poco fuerte sí podría molestar a algún vecino pero es un problema pues del serenazgo no del estado de emergencia ¿no? y estaban celebrando el cumpleaños muy contentos la policía ha entrado a la casa ¿por qué ha entrado a la casa? porque sí se ha suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio pero ese derecho se suspende en la medida en que la policía sospeche que se está realizando una actividad contraria ¿no es cierto? a la vulneración de la libertad de tránsito o del derecho de reunión no porque no le gusta el volumen o no le gusta la música entonces ¿qué ha pasado? supongamos que la policía efectivamente ingresa en su legítimo derecho de violar el domicilio porque percibe una bulla que le indica que hay una reunión pero la policía no solamente hace eso sino que entra todo este equipo policial invade todas las habitaciones de la casa y recrimina a la familia por beber alcohol lo cual no está prohibido en ninguna parte no hay ninguna ley seca la ley seca solamente se produce en periodo electoral y para que haya ley seca tiene que haber una ley ley no hay ninguna ley acá muy bien entonces el policía le dice al papá hay una botella de cerveza vacía ya se la tomó hay un whisky a la comisaría y se lleva detenido además en un ataque de machismo puro a los hombres a las mujeres las dejan es una cosa sucedido en Trujillo es una cosa vergonzosa y ¿sabes qué es lo más vergonzoso? a ver que mucha gente aplaude esto porque es el chip fascista que tienen cientos de personas en el Perú que están convencidos que pueden controlar la vida privada de los demás y están encantados con que en un régimen digamos en el cual la autoridad hace lo que le da la gana la gente no tenga derechos ahora yo creo que la mayoría si se ha dado cuenta del problema esto es lo que pasa cuando se alienta el abuso ese es el problema eso es lo que pasa una cosa es cumplir una disposición y otra cosa es que te inventen una disposición y que tú tengas que negociar con un policía que te exige cosas que no están en la ley esto es un abuso que no puede continuar y yo espero que pongan orden dentro de la policía nacional nadie tiene derecho a entrar a mi casa si estoy durmiendo durante la cuarentena porque resulta que el señor policía sospecha que hay una actividad delictiva en mi casa cuando esa actividad delictiva solo existe en su imaginación y encima llevarme detenido llevarme detenido porque hay alcohol cuál es el delito o es un ignorante porque probablemente sea un ignorante o es una persona pésimamente preparada y no puede estar en las calles atendiendo civiles porque no tiene la preparación pero yo creo que también es una conducta dolosa el deseo de hacer daño y de transmitir estas imágenes autoritarias que son propias de dictaduras que no son propias de regímenes democráticos los peruanos no hemos perdido nuestros derechos no hemos perdido nuestra libertad el otro día una alumna me dice no mi tío que es militar me ha dicho que no tenemos derechos yo me dije por el amor de Dios saquen su constitución lean el artículo 137 se suspenden cuatro derechos en la medida y sobre eso hay jurisprudencia en la medida en que guardan relación con la causa con la motivación por la cual se ha decretado el estado de emergencia dice usted la constitución ¿qué puede hacer usted? inmediatamente interponer un habeas corpus una persona que se la llevan detenida en esa circunstancia inmediatamente interponer un habeas corpus porque eso es absolutamente irregular es un abuso de poder y hay que decirlo una y otra vez porque nosotros vivimos en una democracia no vivimos en una dictadura si fuera una dictadura bueno claro la policía se mete a tu casa y te pone una linterna en la cama porque no le gusta como duerme pero no estamos viviendo en una dictadura estamos viviendo en una democracia muy bien Abel bien Rosa María si yo cuando vi el video dije de lo que me salvé Rosa María yo brindé una copa de vino y dije me llevan preso los sábados me tomo el medio día una cerveza espero que no venga la policía de las pocas que quedan además porque no se están produciendo así que las tengo bien contaditas pero de verdad o sea no me puedo tomar una cerveza al mediodía porque al señor policía no le gusta en qué país será en Corea del Norte seguramente pero acá no en China tal vez pero acá en Perú no en Perú todavía tenemos derechos democráticos bien Rosa María tenemos derecho a buscar la verdad tenemos derecho a criticar tenemos derecho a ejercer libremente la intrapresión si eso le molesta a alguien que pena pero esto es una democracia así que no hemos perdido ningún derecho salvo los establecidos en la constitución en relación con la emergencia sanitaria es decir la policía puede entrar a un domicilio donde se percibe que hay una violación de las normas establecidas para la emergencia sanitaria ahí sí con toda legitimidad pero no en este caso y lo bueno es que ese video es de la misma policía eso es lo bueno ellos mismos han filmado todo su evento seguramente orgullosísimo sí a mí me me impactó mucho porque eran dos personas mayores era un señor una señora mayores con sus tres hijos un ratito de alegría sí 30 días guardados y celebrando un cumpleaños cuánta gente ha tenido que pasar su cumpleaños en cuarentena así es con qué he dicho llevárselos a la comisaría imagínate el estado de angustia en la que se quedan esas mujeres esperando que regresen no entienden nada les piden sus documentos los señores sacan su DNI y se los llevan o sea es de un abuso pero te digo lo que más me indigna a mí es la cantidad de fascistas que tenemos en redes sociales que les parece muy bien que la policía haga eso sí la gente que tiene este carácter autoritario y que están viviendo pues en realidad la fantasía soñada el control total de la población están fascinados son los que quieren un Bolsonaro en el poder están encantados ahí tienen al Bolsonaro en Brasil a ver cómo les va ¿no? muy bien bien nos vamos Rosa María me preguntan la bulla si la bulla la podría haber calmado el serenazgo no va toca la puerta baja en el volumen y terminó todo así es el serenazgo es una tarea es tarea municipal así es no de la policía con un operativo sí no se pasa no tienen nada que hacer eso es lo que te demuestra en su giro no deben tener nada que hacer para estar haciendo esas luceras pues no tienen cosas más importantes que hacer en fin una cosita más antes de irnos la ministra Toni Alba María Antonieta Alba perdón ha dicho ayer en una entrevista muy preocupante que se ha publicado hoy que aquellas empresas micro pequeñas empresas que otorguen a sus trabajadores licencia sin goce de haber o que pidan una suspensión perfecta de labores no tienen acceso a los fondos de reactiva Perú eso no está en la norma y eso es muy grave porque hay empresas que van a mantenerse con pocos trabajadores y si necesitan el préstamo pero tienen que suspender las labores para otros trabajadores justamente para poder sobrevivir para algunos no puede ser que les digas no si tú no me mantienes la planilla completa no tienes préstamo ¿qué va a hacer esa empresa? ah pues cierra la empresa pues y se acabó lo suspende a todos entonces un poco de criterio también ¿no? en fin esta 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 vocación punitiva que tenemos es un problema permanente en fin muy bien muy bien Abel estamos conversando el día de mañana nos vamos hasta mañana Rosa María cuídate mucho tú también nos vemos chau chau hasta mañana con A Pensar Más con Rosa María Palacios hasta aquí A Pensar Más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco de Medios de Comunicación de Medios de Comunicación Gracias.